En Crucecitas Tercera Departamento, nos voy ya, con el amigo Gallego y Andrecito, no pedimos nada más, ahora se larga el recitado y el popurrí en el baracá. Somos del campo entranquiano, la maldad jamás hacemos, la envidia no la queremos, porque no sirve de nada, nos gusta así la gauchada, por el cariño que es cierto, y nos apoyamos la guerra, donde cuesta tanta vida, sabemos que la Argentina no necesita con tienda, con trigo, lino y hacienda, y fábrica que abra la puerta, para que nos vea quieta, que va a ganar su cuchero, con trabajo tesonero, la vamos a levantar, la unión nos hará triunfar, con muchas veces, eso espero, nunca se debe entregar, un gaucho no voy a hacer. ¡Gol mucho! Un año de convivencia Dime mi vida ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste Tan de repente Tu amor Dios mío ¿Dónde quedó? La cosa linda Que prometía Cuando en mi brazo Estaba vos En aquel rancho Que aquella noche Tu amor y el mío Se entrelazó Porque todo que pasa Y yo antes creía tanto Y cada vez que me acuerdo Se vuelve de nuevo al santo Y si que para no Que nuestro amor Te hacía Yo solo me pregunto Y esta vez para volver Ya había buscarte Aquella tarde Pero el silencio me respondió En aquel rancho de aquella noche Tu amor de mí yo te entregasó Porque tuvo que pasar Y yo te quería tanto Y cada vez que me acuerdo Se vuelve de nuevo el año Y sin que para lograr Que nuestro amor vaya a ser Lo solo de este mundo Que tarde para volver ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Venga bueno! ansia de cantar seguía hasta aquí trayendo el madrigal en mi lado y ese que yo te vi papita en mí como una bendición que le cuido tan grande y tan siente como el sol que al pago está llorando y saliendo para ti soplenar y en la llorosa y el amor es un pará que el lugar un árbol odio de gallo venía atrás fue un árbol de señal de palma que cantaba el portal que el barrio y las canciones que el cielo se ha ganado y esa flor que me da más de mi vida va cayendo como pez a los viajones que la ofrenda musical que la ofrenda musical que la ofrenda para vos como una asociación de luz divina y el nombre de la monta argentina va a mojar la garganta va a mojar la garganta ojo A ver, mirá, mirá, ahí va, ahí se va. Los dos juntos van a, le quieren batir el récord a Gabriel Lanterna. Con el, con la bomba. Los dos, yo creo que uno solo, nomás ya le bate la bomba. Ya lo empatas, digo. Sí, ya lo empatas. Sí, señor. Yo te vas a ayudar. Sí, señor. A ver, ¿con qué nos vamos acá ahora? A ver, me van a ir para el coro. Estaban ahí para el coro. Para el coro, ¿qué va a hacer para el coro? ¿Cuál? ¿Has dicho vaso? Ah, mirá, vos. A ver, ahora, vamos, mientras tanto lo vamos a presentar al cantor. De Crucisuita Tercera, la sigo. ¿Nombre completo? Osvaldo Argentino. Osvaldo Argentino Gallego. ¿Nacido acá nomás? Sí, sí, neta. ¿Eh? Nacido en otra zona nomás. En Crucisuita Tercera, ¿en qué año más o menos? En el 65 se nacido. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es tu historia? ¿Tuviste músico? ¿Por qué sabes todas las canciones y recitados? No, no son. ¿La sabes? ¿Por qué sí nomás? ¿Nunca estuviste en un conjunto en un escenario? Nada, nada. ¿Nada, nada? Así que a calle, a campo. Sí, siempre fue cantor de bolichos, como dijo papá. Y por lo mejor, por lo mejor el cabrero. Con usted lo pasó. ¿Cómo le va? ¡Cerra, comienzo! Hacerse que algo niche para tomar y tomar. Resulta que el bolichero no me quiere despachar, no me quiere despachar, porque debe encontrar que estoy un abandonado. ¡Chera, comienzo! Sírvame un niño, bolichero, bolichero. Sírvame un niño, haga tu amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que tengo el alma, que muere penas y quiero ganar con el amor, que muere penas y quiero ganar con el amor. Que vuelve penas y quiero ganar con el amor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, castigo! ¡No se chile, truquenlo arriba! ¡Gracias! 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 ¡Andres! ¡Andres Sisto Andrioli! ¡No, no, no! ¡Y Don Gallego! ¡Haciendo el recital en Crucecitas Tercera! ¡Departamento de Nogoyá! ¡Para nosotros la gente demasiada! ¡Vámonos chicos! ¡Siempre leyéndolo allá arriba! ¿A quién? ¡Al señor Tarragorro! ¡Vamos, castigo! ¡Vámonos chicos! ¡Ya van por el segundo que se les iba de arriba! ¡A la que se les iba de arriba! ¡Muchas! ¡A la que se les hace la cauchilla! ¡A la que se les iba de arriba! ¡A la que se les iba de arriba! ¡Muchas! Porque así somos los criollos de crucecita tercera Tienen que ser una melodía ¿Melodía de qué? Un tío suyo ¿Cómo se llama la melodía? Es un verso para los ginestos que al momento cantaban gineteando y le hizo una letra y la vamos a hacer con amigos Violi y me acuerdo la vamos a hacer ¿Cómo no se va a acordar? ¿Vamos a hacerlo para así? ¿Y Andresito sabe lo que van a tocar? Porque está hablando otra cosa No sé que tiene que mandar a anotar las libretas Podemos filmar las libretas que lo están anotando todos Ahí llegó el hombre de los huevos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan para mí, Madre? A ver Estamos en pleno recital del amigo Andresito Andrioli el amigo gallego Ahí está ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Pero andamos bien ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver ¿Qué conoce,�도? ¿Cómo andan? Está Therea La Crucción La Crucción ¡Gallego! Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Empiezo con emoción Esta décima sincera Con Encina y Avercón De crucecita tercera Olvidarme de Chiquero No me lo permita Dios Y a los hermanos Buño Aquí recordad los quiero Hombre, jinete, campero Carlitos, creta, conejo Y también Miguel Cegueso Y a San Jacó demasiado Un abrazo de amistad Gracias que lleguen Lucas González y su zona Querida por tanta gente Una de gaucho valiente Jinete que la lucha van Dito Pascualín, Chubaldeán Chicano que ya se aplica También el negro Mujica Que no es chala de cocina Porque en basto de las clinas Feliciano no se achica Y a pasarnos la abrencena Lindo pago de donde mire Lo encuentro José Ramírez Con la sonrisa o la cara Y la estampa de Bergar Me detengo a contemplar Para él voy a cantar Estas décimas que abrigan Porque hijo y una amiga Que donde quiera no viajar Séptima, séptima es una zona De jinete bien nacido Los raníes que han salido Como en el barco pegado Los correas han montado Encierto de jineteada García como si nada Provoca mi inspiración Y así de con emoción Los hombros de esta cantada Que al acercarme a Totaba A mi décima lo impide Con Chávez Cabo Martínez Campeón del Provincial A Rod y a Tot Saludar es mi obligación campera De este criollo de tercera Que nos quiso merecear ¿Eh? ¿Qué son? Era la letra del tío Dito Gachío Tío Dito Gachío 288 kilómetros de vuelta 288 kilómetros de vida 288 kilómetros de vida ¡Mira! ¡Mira los huevos! ¡Mira los huevos! ¡Ay que va el hombre de los huevos! ¡Mira los huevos, señor! ¡Ay que va el hombre de los huevos! ¡Ay que va el hombre de los huevos! ¡Ay que va el hombre de los huevos! No lo vayas a ir. ¡ ninety Eva! Muy bien Instalaciones eléctricas Andresito Andresito Más o menos ¿Nadie sabe ojitos eléctricas de los palmeras? ¿Cuál? ¿De los ojitos eléctricas? No sé cuál es el ámbito ¿Y aquí la chula? Es más popular ¿Y aquí la chula? ¿Y aquí la chula? ¿Y aquí la chula? ¿Sí? ¿Ves? ¿Telé con esa? ¿Pero el gallego no la sabe? ¡Moto nueva! ¡Moto nueva! ¡Nada! ¡La que siempre suena! ¡No, no, no sé qué nunca! ¡No, aquí es qué! ¡La que siempre te suena! ¿Qué la sabés? ¡Los gargantos en las palmeras! ¡La chula! ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! 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 Andrés y Condrioni, crucecita tercera del departamento de Rogoyá, junto al señor Gallego, también crucecita tercera del departamento de Rogoyá, ¡una de los andaniegos litorales! ¡Gracias! ¡Perdón, Tarragón! ¡Perdón! ¡Hasta limpio cochita de Santiago Araceno! ¡Gracias! 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 ¡La primavera! ¿Y dónde está el cantante que contratamos? ha muerto el viejo ha muerto el viejo Aguará el río de luto está viejito enero que fue guitarrero del funcán sabe su río que se va y no vuelve sabe lo triste que está el alto verde sabe que viaja remando el campanotero sabe su río que se va y no vuelve sabe lo triste que está el alto verde sabe que viaja remando el campanotero y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Paste el cantón no se tiene el cuenro de arriba! ¡Aquí está! ¡Ahí siempre siguió! ¡Ahí siempre siguió! No se puede, no se me dio ni sonido, Mucho de la tierra y un viejo, No se me da, 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 se me da, me da, me da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!